Dios, gracias por darme la oportunidad de representar lo que es el barrio en esta canción Es dedicada para todos aquellos que son lleva y trae, para todos aquellos que critican el barrio y no han vivido en el barrio No han pateado las calles del barrio, nosotros en el barrio hemos sido felices porque hemos sabido compartir con nuestros amigos Con nuestros padres, con nuestros brothers, nosotros en el barrio estamos contentos Porque gracias a Dios tenemos la oportunidad de hacer las cosas con más fuerza, más empeño y corazón Este es mi barrio, el bien y el malucho en el diario, hablarte de mí que no es necesario En mi barrio, donde no todo son sin carrilos, así como se dice en los diarios Esto es mi barrio, el bien y el malucho en el diario, hablarte de mí que no es necesario En mi barrio, es mi barrio Esto es mi barrio, el bien y el malucho en el diario, hablarte de mí que no es necesario En mi barrio, donde no todos son sicarríos, así como se dice en los diarios. Este es mi barrio, aquí en el barrio un sembra diario, hablar desde mi que no es necesario. Es mi barrio, es mi barrio. El barrio que me ha dado amargura y satisfacción, voy a la calle vieja, échame la bendición. Los de los niños se levantan a fuerza de educación, y otros te dan balas sin ninguna razón. Aquí en el barrio, el que tiene más cara de todo es el que me remete, hay gente pobre y otro quiere sobre el billete. Mi barrio no es tristeza, mi barrio es alegría, donde tengo que pedir por el pan nuestro de cada día. Donde tengo que correr delante de la policía, por no hacer caso a lo que mi madre decía. Haz el bien, no hagas mal, enfócate en lo tuyo, hay que levantarse hermano pero con orgullo. Esperanza no me la quitan con su murmullo, no te metas con lo mío, estás pendiente de lo tuyo. Este es mi barrio, en mi barrio no es todo es bala, mi barrio es Nagasaki, papá, mi barrio es Sabala. Mi barrio, el bien y el malucha en la diario, hablarte de mi que no es necesario. Es mi barrio, donde no todo son sin carrío, así como te dicen los diarios. Este es mi barrio, el bien y el malucha en la diario, hablarte de mi que no es necesario. Este es mi barrio, este es mi barrio, el bien y el malucho en la diario, hablar de mi que no es necesario, es mi barrio, donde no todas son sin carrillo, así como se dice en los diarios. Este es mi barrio, el bien y el malucho en la diario, hablar de mi que no es necesario, es mi barrio, es mi barrio. Este es mi barrio, que la dificultad se crece, donde el humilde lo que tienes te lo ofrece, donde los niños jugando en la lluvia crecen, mi barrio te da lo que te mereces. Este es mi barrio, donde yo vivo a diario, de estudiantes, deportistas y empresarios, donde el obrero trabaja por un salario, pa' llevar a casa el alimento a diario, este es mi barrio. En el barrio nos criamos, gracias a él sabemos de donde venimos y hacia donde vamos. Ese es mi barrio, somos de barrio, de corazón valiente y echado pa'lante. Ese es mi barrio, el barrio nos enseña a ser quien somos y a recordar de donde venimos. Ese es mi barrio, tengan lo que tengan no hay nada como mi barrio. Sienten las fuerzas que brotan del barrio de donde vengo, el barrio que me vio crecer, el barrio donde me mantengo, el barrio en donde subo escuelas, faltan materiales, el barrio que ha parido cantidad intelectual. Ese es mi barrio, donde siempre hay que sonriente, donde llevar la frente en alto es costumbre de la gente, donde no nos interesa ni tu religión, donde todos somos iguales sin importar condición. Ese es mi barrio, tu autoridad, porque no vienes a mi barrio, porque te empañas en crear solo malos comentarios, porque en lugar de rechazarlo no se incluye en tu horario. Quiero te adivinar saber la cara real de nuestro barrio. Mi barrio, no solo muerte y marihuana, mi barrio más que eso es mi barrio, hay mucha gente sana. Oye bien, hay mucha gente sana que lucha por un futuro, que lucha por un mejor mañana. Este es mi barrio, este es mi barrio, este es mi barrio, por eso vivo en mi barrio, este es mi barrio, que con orgullo me he soñado, este es mi barrio. Este es mi barrio, mi barrio, mi barrio, mi barrio, mi barrio. La verdad que nos sentimos orgullosos de pertenecer al barrio Este es el barrio, hablando a través de nosotros ¿Oíste? Indemar, Jay, el mago Marty, Ender, el gallo Nagasaki, Ricky Halley, el maestro Sabara, la voz del barrio Welcome to my neighborhood No comedies, no worse Este es mi barrio La verdad que estamos despegados